¡Viva la Internacional! Lo que deja son principios, a mí es lo que me deja. Fue un hombre íntegro, íntegro, íntegro en todos los sentidos, nunca se desvió, nunca se desvió, incorruptible. Incursionó en la política, en la poesía, un gran periodista también, un gran ejemplo de vida para mí, pero también fue jardinero, fue un hombre que amaba las flores, las plantas, y amaba a sus hijos y a la gente, y amaba su periódico, su profesión, y amaba las mejores causas, y amaba la libertad, y se atrevía a hacer cosas, se atrevió a hacer cosas como un periódico. Siempre fue poeta, siempre fue poeta desde el principio, y fue un gran papá, excepcional.